Longitud de arco En este video veremos algunos ejercicios que se resuelven para obtener la longitud de arco y primero necesitamos entender lo que se trata de la longitud de arco Esta vendría siendo su fórmula, una de las aplicaciones recuerda de las integrales es aparte de obtener áreas bajo la curva, volúmenes en sólidos de revolución también puede ser obtener la longitud de arco de una función de un punto A de una coordenada A hasta una coordenada B, como la vemos aquí Lo que vas a obtener en este caso es la longitud de arco de dicha función en ese intervalo y aquí tenemos la fórmula a la cual debes intervenir Ahora vamos a resolver algunos ejercicios para adentrarnos a la aplicación de la fórmula Vamos a obtener en este caso la longitud de arco de una función f de x es igual a 2x comenzamos con una función fácil para irla complicando con siguientes ejercicios en el intervalo de 0 hasta 3 Entonces lo que necesitas hacer es aplicar la fórmula Pondríamos en este caso que la longitud de arco, nada más voy a poner L sería del intervalo más bajo que es el 0 recuerda que A siempre es el valor más bajo y B sería el valor más alto que sería 3 Ahora colocamos aquí la raíz cuadrada que es 1 más y dentro de este corchete que va a ir elevado al cuadrado necesito colocar la derivada de la función la función es como tanto 2x por lo tanto f' indicaríamos la derivada f' de x en este caso nos damos cuenta que es muy simple y la derivada aquí es 2 por lo tanto esa derivada va adentro del corchete y nos damos cuenta que nos queda 2 al cuadrado recordemos que también se debe de poner el diferencial x en la parte de afuera de la raíz entonces si nosotros evaluamos esto 2 al cuadrado nos da un 4 entonces me queda 1 más 4 lo cual 1 más 4 pues nos va a quedar 5 podemos ir simplificando en este caso de manera fácil entonces me queda 5 y el diferencial de x justo aquí afuera de la raíz y entonces ya tenemos la integral a resolver dante cuenta que no es tan complicado la raíz de 5 es una constante por lo tanto las constantes pueden salir del signo integral y nos quedaría la integral de 0 a 3 del diferencial x lo cual pues ya con una fórmula podemos dar el resultado esto sería raíz de 5 y la integral del diferencial x pues nos daría x entonces nos quedaría raíz de 5 x evaluado desde el intervalo de 0 a 3 y esto recordemos que la evaluación pues la hacemos de manera simple primero el límite superior sustituida en la x que es un 3 menos el límite inferior que es el 0 sustituido en la x así y entonces si te das cuenta tienes ya el resultado nos quedaría en este caso 5 y acá esto me da 3 entonces me quedaría 3 por la raíz de 5 nos quedaría 3 raíz de 5 como longitud de arco recuerda que al igual que hacer las aplicaciones de área o de volumen el resultado siempre será una constante es decir un número ahora tenemos este siguiente ejercicio donde la función f de x es x a la 3 medios y vamos a obtener la longitud de arco en un intervalo de 1 a 2 entonces vamos a sustituir primero nuestros datos en nuestra fórmula de longitud de arco ahora entonces va a ser del número 1 al número 2 y tendríamos aquí la raíz cuadrada de 1 más y aquí dentro del corchete vamos a colocar la función derivada de la f de x vemos aquí que la función la vamos a hacer aparte nuestra f' de x que nos piden para este caso es derivar esto y tenemos una regla de la potencia entonces recordamos que para derivar sería 3 medios que bajan aquí multiplicando nos va a quedar así 3 medios de x y la potencia se reduce a una unidad entonces sería 3 medios menos 1 es decir 3 medios menos 2 medios nos queda 1 medio y esta sería la derivada de la función por lo tanto vamos a colocar esto justo aquí sería 3 mitades de x a la 1 medio así nos quedaría ahora el siguiente paso sería elevar esto que está aquí dentro del paréntesis lo que está en verde elevarlo al cuadrado vamos a ver que nos arroja si lo elevamos colocamos aquí el 1 más y primero hacemos 3 medios elevamos al cuadrado lo cual nos daría 9 cuartos y luego x a la 1 medio elevado al cuadrado recuerde que las potencias se multiplican 2 por 1 medio sería 2 medios lo cual es 1 por lo tanto te quedaría x nada más x a la 1 así y bueno si nos olvidó aquí colocarle el diferencial de x justo afuera de la raíz cuadrada y ahora tenemos ya nuestra función a integrar si te das cuenta en este caso es una función que se puede integrar por medio de cambio de variable o sustitución como normalmente le decimos es decir todo esto de acá adentro lo vamos a hacer con el cambio de variable de la letra u entonces partimos así ponemos u esto es igual a 1 más 9 cuartos de x y derivamos u en este caso la derivada derivada de 1 es 0 y la derivada de 9 cuartos de x pues es nada más 9 cuartos diferencial de x listo recuerda que también justo aquí tienes que despejar el diferencial de x que es 9 cuartos este 4 que está abajo pasaría acá arriba así y este 9 pasaría aquí abajo es decir la fracción si te das cuenta la ves al revés y que multiplica al diferencial ahí está de esta manera se despeja este diferencial x aquí lo tenemos ahora entonces ya que despejaste esa parte vamos a hacer el cambio de variable aquí vamos a hacerlo justo aquí enfrente nuestro cambio de variable de hecho es de aquí hasta acá entonces sería estás integrando la función sería integral de 1 a 2 y tendríamos la raíz pero ya todo esto ahora es un cambio de variable a la función u entonces la sustituimos por la letra u por el diferencial x pero el diferencial x ya cambió y ahora vale 4 novenos ponemos 4 novenos del diferencial u ahí está y tenemos ya una integral fácil a resolver la constante 4 novenos saldría nos quedaría la integral de 1 a 2 de la raíz de u pero la raíz de u la puedo ver como u a la 1 medio diferencial u es lo único que nos queda y u a la 1 medio diferencial u es fórmula de la potencia para integral por lo tanto podemos ya resolverla pondría yo aquí 4 novenos y vamos a resolver esto sería u a la 1 medio la fórmula es u a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 entonces u a la 1 medio más 1 me daría u a la 3 medios y abajo también colocamos 3 medios así todo esto de 1 a 2 y esto de aquí vamos a simplificarlo vemos que este 2 aquí pasa multiplicando el 4 entonces quedaría 8 y este 3 está en directo con el 9 entonces me quedaría 27 abajo 8 27 avos de u a la 3 medios así y esto evaluado del 1 al 2 pero falta regresar el valor de u para regresar el valor de u hay que ver exactamente de dónde viene u u es la función 1 más 9 cuartos de x entonces esto de aquí sería 8 27 avos esto se queda y aquí pondríamos entonces u donde u es 1 más 9 cuartos de x así todo esto está es u entonces equivale a la 3 medios y ahora sí vamos a evaluarlo de 1 a 2 y este sería nuestro paso final la evaluación de la función vamos a hacerlo aquí vamos a borrar todo este proceso y nos vamos a quedar justo hasta acá donde vamos entonces sustituimos siguiendo aquí el proceso la longitud sería 8 27 avos y lo primero que hay que hacer es sustituir el límite superior que es 2 en la x entonces sería 1 más 9 cuartos y aquí colocamos en este caso el 2 así este 2 y todo esto va a la 3 medios así y luego entonces restaríamos ahora el límite inferior que es menos voy a ponerle acá un corchete sacando el 8 27 avos menos y toda la función otra vez 1 más 9 cuartos 9 cuartos en este caso por 1 y todo a la 3 medios así vamos a hacerlo acá tendríamos un 2 y acá un 4 entonces mitad y mitad mitad de 4 2 y mitad de 2 1 entonces vemos aquí que me queda 9 medios 9 medios así ahora acá 9 cuartos por 1 me queda 9 cuartos listo ahora vamos a simplificar los números de acá adentro 9 cuartos bueno primero lo que tenemos justo aquí que sería 1 más 9 medios 1 más 9 medios si lo hacemos serían 2 medios más 9 medios me quedarían 11 medios 11 medios listo y acá me quedaría 1 más 9 cuartos nos quedarían 13 cuartos así y luego esto de aquí habría que elevarlo a la 3 medios y esto de aquí también a la 3 medios pero estas son potencias fraccionarias entonces son complicadas lo que podemos hacer es obviamente dejarlo así todo esto dejarlo así y tendríamos ya nuestro resultado de forma constante hay que resolver esta operación ya con calculadora para que nos dé un decimal pero normalmente matemáticamente lo podemos dejar de esa forma y listo ahí terminamos nuestro ejercicio y bien hemos llegado a la parte final del vídeo si deseas seguir viendo más vídeos dale click de este lado si deseas suscribirte dale click aquí déjame tu comentario acerca de qué videotutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones que hiciéramos en las próximas en las próximas